Bueno, este era el vídeo que iba a hacer dos semanas atrás y resulta que en ese tiempo me han quitado el simulador de matar negros en África porque el prota tiene sida y es culpa de los negros. Tenía que haberlo visto venir cuando Jim Sterling le dedicó un vídeo. Pero no pasa nada, aunque Steam ha quitado los juegos que le han hecho salir en los telediarios, sigue en sus tiendas el meme game de disparar pollas a actores porno gay. Hace unas semanas Steam se vio en el ojo del huracán por un juego sobre tiroteos escolares. El título en cuestión duró poco pero salió en prensa con todo lo que ello implica. Poco antes de eso estaban teniendo movidas entre su comunidad porque informaron sin antelación que tumbarían un porrón de novelas visuales con contenido erótico a pesar de que en todos los casos el sexo explícito está oculto detrás de parches a descargar en la web de los desarrolladores. ¿No te sé que de un día para otro GOG.com se llenó de novelas visuales? Ante esta serie de polémicas Steam publicó un comunicado que no acabo de contentar a nadie. Traduzco algunos fragmentos clave. No debería ser Valve quien decida esto. Si eres un jugador no deberíamos elegir qué contenido puedes o no comprar. Si eres desarrollador no deberíamos elegir qué contenido tienes permitido crear. Con esa idea en mente hemos decidido que la mejor opción es permitir todo en la tienda de Steam. A excepción de cosas que decidamos son ilegales o simple y ya no troleo. ¿Y qué significa esto? Quiere decir que la tienda de Steam va a contener algo que odies y no creas que deba existir. He subrayado la segunda línea porque es el mayor punto clave del comunicado. La línea roja que separa que tiene derecho a entrar en Steam y que no. Y esa línea es patéticamente borrosa. El hecho es que ambos límites son intencionadamente vagos y se usan como carta blanca para no tomar acción contra ningún producto a menos que este llame demasiado la atención. En lo referente al ámbito legal ha habido pocos juegos que Steam haya retirado abiertamente por infringir leyes. La cosa es que la ley puede cambiar mucho de país en país y cada vez que han retirado un juego con contenido polémico se han justificado en que el creador es un troll que intenta crear polémica para vender. Literalmente esa es la explicación que han dado ante Active Shooter, el juego que remarcó fue aceptado en su tienda y que trataba de ser un tirador en un colegio. Y este es el único con el que han dado explicaciones. Porque ha salido en las noticias. Tenemos casos más flagrantes que de nuevo solo fueron tumbados cuando se armó polémica y aparecieron en los medios. Dentro de la propia Steam Greenlight, con riesgo a aparecer en tiendas, estaba el título Kill the F***, que va efectivamente de tirotear maricones, saltarines. O mejor aún, otro juego que fue aceptado en la tienda y solo tumbado después de un vídeo de Jim Sterling con más de 200.000 visitas y una oleada de gente enfurecida criticando la plataforma. AIDS Simulator. El ya mentado shooter sobre un señor que va a África pilla el SIDA y decide que la culpa es de los negros porque todos tienen SIDA. No, en serio. En la sinopsis se ve un intento chusco de autoconciencia paródica, pero decir que algo tiene un mensaje de mierda no hace que dicho mensaje sea menos mierdoso. Estos juegos cometen delitos de odio extremadamente obvios y aún así fueron aceptados de un modo u otro en la tienda de Steam. Solo fueron eliminados al armarse una polémica lo bastante grande que pudiera trascender a medios ajenos a la tienda. La única explicación que se ha dado al borrado de estos juegos es que son un troleo, por lo que su legalidad no parece ser un problema. Y aunque voy a entrar en el debate sobre si estos juegos deberían existir o no, antes quiero remarcar que los delitos meramente sociales no son lo único que se le atrae al Pyro a Valve. Paseándome por lanzamientos recientes y desarrolladoras basura se encuentra otro factón de infracciones legales. Las violaciones al copyright están a la orden del día, por ejemplo con Deep Gachisgasm, donde literalmente todos los gráficos son imágenes pixeladas de actores reales tomadas sin permisos de ningún tipo, o algo aún más esperable como Cuisine Royale, que emplea ilegítimamente el logo de Gaijin Entertainment y comete delitos de violación de derecho de marca y suplantación intentando hacerse pasar por la distribuidora. Estos últimos juegos que he mostrado llevan tiempo en Steam. No son un próximo lanzamiento, ni están a la espera, no. Ya están ahí, se pueden comprar, se pueden descargar y no corren ningún riesgo. ¿Y por qué no corren riesgo? Porque muchos de estos mierda y títulos tienen dos cosas en común, logros y cromos. Ahí fuera hay gente que por un motivo u otro quiere alimentar su ego con perfiles de Steam repletos de logros. Y existe un montón de juegos específicamente hechos para llenar tu perfil de medallitas en cuestión de minutos. Estos impulsos de egos son baratos y simples, por lo que salen a patadas y la gente se gasta solo unos pocos pavos en ellos. Pero cada venta es un añadido a las arcas de Valve y un incremento a las ventas en Steam. Por otro lado, los cromos no son solo un coleccionable adicional, sino que existe todo un mercado secundario a su alrededor. Además de que algunos usan los cromos como moneda de cambio para traspasar dinero de una cuenta a otra, hay una inmensa economía sumergida basada en especulación que aporta millones de dólares a Valve al día. Con semejantes impulsos económicos, a Valve le conviene demasiado dejar que florezcan estos productos basura. Mientras no causen polémicas graves, la empresa no va a hacer nada para impedirlo. Del mismo modo que hace años no actuó contra las webs de apuestas de Counter-Strike en las que se especulaba con cajas de botín y skins de armas, hasta que no se armó un pifostio. Hasta ese momento clave, aquí paz y después gloria. Y esto también deja claro que constituye para Valve un troleo. Simple y llanamente, lo que no les conviene mantener. De los mismos creadores de Deep Gachis Gassam, una empresa de software ruso que ha parido 60 productos a fecha de este vídeo, tenemos perlitas como President Trump The Way in Uganda o Fidget Spinner in Space. Aparte del propio juego de aves donde disparas pollas a caras de actores de porno gay. Si un ejército de bazofiamin lordacha para sacar pasta con subproductos de 4 perras no se considera troleo para Valve, no podemos fiarnos mucho de su criterio. Esto nos lleva al último gran problema con los lanzamientos polémicos en Steam. El tema que he dejado colgando hasta ahora. La idea de que juegos que puedes odiar y no desees que existan, deban existir o no. Porque en buena medida hay formas de definir si algo tiene suficientes méritos como para ser aceptable a pesar de que tenga contenido jodido. Genuinamente jodido. Cuando se debate sobre historia y mensajes en videojuegos, a menudo se citan unas líneas de John Carmack que me vienen muy bien para este punto. La historia en un juego es como una historia en una peli porno. Se espera que esté, pero no es importante. Ahora pregunto, ¿por qué se espera que haya historia en una porno? La respuesta son las palabras mágicas, integridad artística. La historia y el contexto que daban al contenido picante eran lo que hace que una porno pueda considerarse obra cultural y no ser penada por obscenidad. El caso más destacado de esto fue la película Garganta Profunda, que llegó a estrenarse en cines comerciales, probablemente ayudados por mafias que aportaron a la financiación del filme, y a pesar de haber varios procedimientos judiciales, la mayoría terminaron a favor de que esta peli porno no se considerara material obsceno. La intencionalidad artística contextualiza el material polémico y lo dota de valor cultural. Eso a su vez confirma sus cualidades dentro de un medio de expresión y valora su mensaje, exigiendo además que se proteja su libertad de expresión. Antes de seguir, quiero hacer un inciso para hablar de tres juegos muy particulares. Hatred es un juego de acción cenital donde encarnas a un zumbado antisocial y nihilista que decide acabar con el mundo, persona a persona, a tiro limpio. En el guión, el protagonista muestra su desdén continuo e irracional hacia la sociedad, lo cual se refuerza con una estética oscura y monocroma, donde el único color saturado es el rojo sangre y una cámara distante y aséptica que solo se acerca durante ejecuciones más personales y directas. Hatred está en Ventan Steam. Kara no Sojo es una novela visual ambientada en el Japón de los 50, donde un detective privado debe investigar una serie de asesinatos de estudiantes al tiempo que intenta descubrir el pasado y secretos detrás de una chica misteriosa. El juego tiene toques de aventura gráfica con múltiples finales y explora la sociedad y la mente de los personajes en un entorno empañado de brutalidad y represión. Su contenido más polémico son escenas sexuales con las estudiantes, casi todas destacan por puntos de incomodidad en el guión y siendo parte de finales fallidos que simbolizan una corrupción inaceptable por parte del protagonista. El único porno canónico del juego es con el interés romántico del protagonista que se desarrolla a lo largo de la historia. Este juego no está en Steam, pero se vende en la web de su distribuidora MangaGamer. Con él quiero simbolizar todas aquellas novelas visuales que han corrido peligro de ser censuradas. No uso ningún ejemplo que esté realmente en Steam porque no hay ningún ejemplo que yo conozca en profundidad. Y esta resulta que es una de mis novelas visuales favoritas, oigan, déjenme meterla. Nunca mejor. Rayplay es un simulador de violaciones que trata sobre un acosador sexual inicialmente encarcelado, pero libre gracias a una familia influyente. Al descubrir la identidad de la mujer que la denunció, decide asaltarla a ella y a sus hijas en un tren como venganza. El juego estiliza a los personajes, en parte para simbolizar a transeúntes como relleno vacío, y en parte para representar a las víctimas de forma más sexualizada e inocente, y la cámara se maneja en todo detalle para complementar todas las interacciones obscenas disponibles. A lo largo de la historia, el protagonista amenaza, maltrata y viola a las chicas, llegando a provocar embarazos no deseados, y culminando todo con alguna de las víctimas, matando al agresor en venganza. Este juego solo está disponible en Japón a través de su empresa creadora, y un intento de venta de segunda mano en Amazon provocó polémica y prohibición del juego en varios países. Con razón. El primer juego causó amplia polémica por su violencia inhumana hacia gente de a pie, finalmente aceptado y validado por su expresión artística. El segundo es una novela visual, como he dicho, del mismo corte que las que intentaron censurarse en Steam. Y con lo que he dicho, se puede ver que es una narrativa compleja, elaborada, con polémicas muy contextualizadas y bien desarrolladas en medio de un montón de capas narrativas. El tercero es un simulador de violar chicas en un tren. Ahora, siguiendo el mismo prisma analítico, voy a hablar de Age Simulator y Active Shooter. Age Simulator es un FPS sobre un turista que contrae SIDA en África y decide vengarse matando a todo el mundo mientras el ejército intenta detenerlo. No existe ninguna narrativa en el propio gameplay, que trata de recorrer terrenos estrechos disparando soldados. La dirección artística es inexistente al ser un asset flip. Todos los recursos del juego están comprados a terceros y no se han cambiado ni preparado para funcionar en cohesión. Active Shooter es un FPS arcade donde puedes controlar a un tirador en un colegio o a un SWAT que intenta cazar a dicho tirador. Tampoco hay guión fuera de gameplay ni interacción entre jugadores. La única narrativa en game es un mensaje de contenido al inicio del juego que dice que esto solo es un videojuego, tranquilos. De nuevo, no existe dirección artística ni motivación detrás de ningún hecho mostrado y no hay ninguna diferencia apreciable entre manejar policías y tiradores. Y a partir de ahora hay una serie de palabras que vais a oír a menudo porque quiero que quede muy claro el mensaje. Aid Simulator y Active Shooter tienen menos intencionalidad artística que un simulador de violar chicas en un tren. Carecen de narrativa o mensaje por no decir que carecen enteramente de guión. Eso sería aceptable si no fueran asset flips. Un juego puede tener intencionalidad artística mientras carece de narrativa o guión si lo sustituye con sus mecánicas, su estética y su identidad expresada a través de alguno de estos medios. Juegos como Super Hexagon, Thumper o Dunwell son buenos ejemplos de títulos que se posicionan como obras artísticas mediante su identidad mecánica y su estética generando una atmósfera y sensaciones muy específicas para el jugador. Los asset flips, al ser construcciones caóticas mezclando productos de tercero, creados específicamente como base a expandir y por tanto preparados para ser asépticos y poco definidos carece de toda dirección artística o cohesión visual y el resultado es una calidad estética pobre, cutre y sin alma. Aid Simulator y Active Shooter tienen menos calidad estética que un simulador de violar chicas en un tren. Y lo único que queda de posible defensa a subproductos como estos es la idea de que son juegos parodia creados para ser cutres a posta con la intención de dar un mensaje al respecto excepto que estos juegos no son cutres a posta y en ese sentido tampoco son capaces de crear un mensaje. Un ejemplo de algo intencionadamente cutre es la campaña de God of War y Joaquín Reyes. A primera vista aparece un sketch sobre un gilipollas cosplayado diciendo paridas en un pinar pero el hecho es que ese vídeo es un cortometraje de la agencia 2BTube contratado por Sony con preproducción y vestuario de cine y protagonizado por un actor profesional con 20 años de experiencia. Todo está elaborado para parecer simplón y de poca calidad pero en cada plano puede verse calidad profesional. En cambio, el shovelware de Steam es simplemente perezoso y en esa pereza no existe intencionalidad real. En el episodio No hay huevos de esta serie explicaba que si intentas expresar un mensaje a medias éste se diluye o incluso se puede invertir. En ese sentido, estos subproductos son tan vagos que pierden toda expresión y tienen tan poco que aportar que ni siquiera pueden considerarse un antimensaje. La idea de proteger obras así con la libertad de expresión pierde todo el sentido cuando estas obras no tienen nada que expresar. Age Simulator y Active Shooter tienen menos derecho a la libertad de expresión que un simulador de violar chicas en un tren. No tienen identidad, no tienen mensaje, no tienen estética y no tienen contenido. Son en todos los aspectos peores obras de arte que un simulador de violar chicas en un tren. Como plataforma, Steam puede decidir los límites de su integridad artística perfectamente con solo seguir unos criterios como los que he usado yo. Esos simples criterios hacen increíblemente fácil montar una criba de mierda y aún así permitir auténticas salvajadas. Y ha habido prueba de ello en otros juegos citados. Hatred, a pesar de todas sus polémicas, a pesar de ser un juego sobre matar gente inocente indiscriminadamente, ha terminado alzándose y está permitido y vendido. Y todas esas novelas visuales, la propia Karen Osoyo se considera una obra maestra en su género. Y esas novelas visuales literalmente han tardado días en volver a ser aceptadas en Steam. Y ambas obras tienen más valor en todo que Age Simulator y Active Shooter, porque también tienen mejor calidad artística que un simulador de violar chicas en un tren. Por lo que no hay ningún problema con estas obras. Y no es necesario preocuparse por la posibilidad de que esa intencionalidad artística se politice, porque hay pruebas de sobra de que se pueden representar obras de todo espectro ideológico. Esto lo digo especialmente para aquellos que quieren defender los subproductos de mierda usando la libertad de expresión y alegando que la tienda está siendo afectada por Social Justice Warriors. A toda esa gente. ¿Conocéis Call of Juárez de cartel? FPS de 2011. Se llevó unos cuantos batacazos y un buen motivo de ello fue su contenido argumental. Esta historia de un grupo especial que se enfrenta a los cárteles de México destaca por ser torpe, chapucera y hace del juego uno de los AAA más abiertamente racistas, machistas e intolerantes. Con un logro por matar enemigos en un barrio negro, segmentos de asfixiar prostitutas en busca de información y un concepto de la trata de blancas tan retorcido y literalmente opuesto a la realidad que no solo lo trivializa, lo desmenuza activamente y hasta a mí me ofende que vivo en la otra punta del planeta. Todo esto sin un mínimo de autoconciencia. Es un producto ofensivo, casposo y cuya intención detrás de ello era simplemente ser edgy e intensillo. Y lo que logró fue ser una historia insultante y basta. Pero con todo, a pesar de ser tan obviamente mala en casi todo lo que expresa, sigue siendo un producto con identidad mecánica y estética. Con un mensaje directo y que no llega a un extremo tan bestia por mucho que se acerque, como para considerar que comete delitos de odio e incitación a la discriminación. Es una mierda desagradable, pero mantiene mínimos estándares que le permiten ampararse en la intencionalidad artística y la libertad de expresión. Otro ejemplo de juego aceptado en Steam y con implicaciones jodidas es Agony de este año, un survival horror en primera persona desarrollado en el infierno y que cuenta con imaginería chocante basada en lo grotesco, la casquería y la sexualidad retorcida y que ha sido acusado más de una vez de basar parte de su horror en cosificar a la mujer hasta el punto de que mejoras a tu personaje recolectando vaginas. Y para casos más sutiles, tenemos Ancestors Legacy, un título indie de los creadores de Hatred, de estrategia en tiempo real, que glorifica una idea ultraderechista de una Europa blanca y masculina, escudándose en un rigor histórico muy selectivo, donde las facciones jugables son, dentro de la primera mitad del medievo, culturas enaltecidas por la nueva ola conservadora, apelando a menudo al primer Reich, y tanto en su título como en su estrategia de marketing, apela a discursos y eslóganes de la derecha alternativa. Es un juego repleto de propaganda, pero está lo bastante bien enmascarada y llevada con tanta inteligencia, que requiere contexto para poder comprender su jugada. Y ninguno de estos ejemplos es un puto shovelware amontonado con piezas ajenas. Y al contrario que esos, y que los min games de mil logros y cromos sobre disparar pollas a actores porno gay, tienen más validez artística que un simulador de violar chicas en un tren. La posición de Steam en estos temas ha sido abrir las puertas a una avalancha de basura que intenta juntar dinero con contenido chocante de baja calidad, con menos técnica e intencionalidad que el dadaísmo más casposo. Y con esta medida, amparándose en la libertad de expresión, lo único que han aportado de verdad es la libertad de hacer mierda. Pero la mierda huele, y huele muy mal. Kill the Fargots y Active Shooters solo han sido los casos que han llegado a los medios masivos, pero serán parte de muchos más que lleguen. Sin filtros, lo único que impide la venta de mierda es que huela tanto como para que se note desde lejos. Y para entonces el hedor ya se ha quedado. Y mucho tendrían que ducharse para limpiar la reputación. Eso, si no sufren consecuencias legales. Y nos llevamos todos un señor disgusto. Gracias por tu atención y por haber aguantado todo el vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta. Y si quieres más contenido como este, suscríbete y dale a la campanita de marras. Si quieres proponerte más o dar feedback, no temas dejar un comentario. Espero que hayas disfrutado. Gracias de nuevo por todo y nos vemos en el próximo vídeo.